Estamos con Javi Lauría en el mal. Javi, vuelvo con vos. ¿Con quién andás por ahí? Gracias, Julito. El placer de compartir una charla con Graciela Quintanz, Fundación Agropar. Lamentablemente viene poco seguido. A mí me gustaría tratar de hacer un acuerdo con Graciela para ver cómo hacemos para tenerla más seguido acá, porque siempre viene con una sonrisa muy agradable y, sobre todo, esta causa tan noble y tan importante que me parece que es un ejemplo a seguir, a imitar. Así que, bueno, Graciela, te doy la bienvenida. Está Julito en el aviso hoy. Silvio está de viaje. Pero está Julio, que seguramente estuviste con él también, ya charlaste con él en persona. Ahora tengo el lujo yo. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy feliz de estar acá en este mercado de cañuelas. Invitan una vez más, con todo gusto, con Chipá, para acompañar a la gente. No, no, ya está el Chipá acá. En nombre de Fundación Agropar, con alegría para la gente que trabaja para Colombo y Magleano, que es la firma que nos da el espacio en el mercado de cañuelas. Por supuesto, el espacio tan importante de Canal Rural y Guarino Producciones, que año a año me da este espacio que para nosotros es fundamental. No se imaginan la difusión que tenemos nosotros gracias a ustedes. Y gracias a ustedes vamos teniendo cada vez más gente que viene al mercado para nuestro remate especial, todos por Goya. Qué importante que es tener este tipo de acciones, sin duda alguna. Y aparte lo vienen haciéndose ya unos cuantos años, y lo que inspiran muchas veces a otros para que sigan esta iniciativa. Y eso es parte como la onda se va expandiendo, como cuando cae en el agua. Y para ustedes, ¿cómo es cada vez que se van preparando? O sea, y se encuentran con la recepción de la gente, ¿cómo se van preparando? Y después esto, ¿cuáles son después las repercusiones que tienen ustedes, no solo en el aporte, en la labor, sino que cómo sigue el año para ustedes ahí? Bueno, la primera repercusión la hacemos a través de ustedes, por supuesto. Y vamos teniendo cada vez más amigos que nos conocen y se acercan. Este año, por ejemplo, agradezco tanto la compañía de Víctor Fera, que con Maxi Consumo está presente en Fundación en nuestro remate. No lo conozco, pero voy a tener mucho gusto en conocerlo como a los que nos mandan habitualmente. Nosotros nos preparamos convocando con la fecha en nuestro 22 remate de mercado. En nuestro 22 años de vida de Fundación Agrupar. Nos vamos preparando, contactando a la gente, anticipando el remate. Colombo y Magliano, por supuesto, que nos acompaña y anticipa el remate, que es de ellos. Y cada vez más cerca vamos contando con las jaulas. Siempre aspiramos a llegar a mil. Este año no vamos a llegar, pero en noviembre, que va a ser nuestro próximo remate, y voy a estar acá. ¿En serio? Sí, tenemos que llegar a mil. Así que recuérdense de nosotros, noviembre, mil animales, Colombo y Magliano, Fundación Agrupar. Tenés ahí más anotaciones. ¿Qué tenés? O sea, ¿cuáles son algunas de las que están consignadas para esta...? Ah, tenemos todas las categorías. Tenemos novillito liviano. Tenemos todas las categorías, y como cada año en este remate, parece una exposición rural. Porque los novillos, las vaquillonas, hasta los mecs, si vienen, que este año no vinieron. Tenemos vaquillonas, novillos, verneros, novillitos, tenemos de todo. Exposición rural de novillos y vaquillonas. Así que los compradores de hoy van a estar en su salsa. Julito, te invito a participar, por supuesto, seguramente tenés alguna pregunta para hacerle a Graciela. Gracias, Javi. Graciela, bueno, muy buenos días, bienvenida. ¿Qué tal, Julio? Hemos estado charlando ayer aquí con Silvio. Bueno, saludar también a Víctor Fera con este aporte muy importante desde Maxi Consumo. No tenemos tanto tiempo, solamente quería acompañar. Mirá, mirá las colaboraciones. Esa es colaboración, ¿eh? Esa es colaboración. Graciela, nada más saludarte, agradecerte siempre. Que estés, que participes y por este gran trabajo que haces allí en Goya. Bueno, quería anticiparles o darles a conocer, que ya lo saben, que yo solamente soy una cara visible a través de ustedes, pero tengo un equipo muy importante en Goya, provincia de Corrientes, que son los que día a día están trabajando. Profesionales, pagos y gente que adhonoren, da su tiempo y su esfuerzo. Así que a ellos va mi agradecimiento también. Gracias, Graciela y gracias, Javi. Volvemos ahora enseguida para la venta, ¿eh? Ahí estaba Javi Lauría con Graciela Quintanz. Charlamos ayer con ella, pero bueno, nunca está de más, ¿eh? Hablar y recordar estas acciones solidarias y lo que es la Fundación Agrupar, ¿no? Que trabaja todo el año allí en Goya con chicos, ayudando y colaborando. Y gracias a ustedes también, productores, amigos que colaboran en este remate especial en la firma Colombo y Magliano. Y a todas las empresas que apoyan y que dan una mano para que este remate siga adelante todos los años y se siga colaborando con esa causa tan, tan noble. Canal Rural sabe que lo mejor es tener todo el alcance de la mano. Bajate nuestra app y en un clic podrás ver todos los remates de la jornada, televisados y por streaming. Y como siempre, toda la información de elrural.com que consultás para decidir. Bajate la app y mantenete siempre informado.